Vamos a los mazazos que tenemos por aquí, ese es el mazazo en video dedicado al señor Líquer, al señor Líquer, dirigente de la oposición, del fascismo aquí en Venezuela, misión ahora las piernas, gracias Dios mío. Voy a mostrar este, comenzando, callando y corriendo, con este nombre, mazazo especial. En el restaurante Villagio del Dayland Mall, Miami, mi inglés es un desastre. Se reúnen, pero es que estos Chespirito y su combo me mandan una cosa aquí en inglés, se reúnen algunas personalidades conocidas por su deseo antidemocrático de tomar el poder en Venezuela. Veamos esta foto, ¿se acuerdan de Franceschi? Franceschi, el mismo ese que está llamando el golpe de Estado. Franceschi era lugarteniente de Salar Rómez, un tipo de supuestamente de izquierda y se hacía llamar trotskista. Y se terminó mordiendo la cola de su odio. Entonces después fue lugarteniente de Salar Rómez. Y dice, ¿dónde terminaron? Así terminan los conversos. Los conversos normalmente terminan en el extremo, los renegados. Después fue constituyente. Y después se ha dedicado a loquear. A loquear, que era un golpe de Estado desde Estados Unidos, con carratú, imagínate tú. Con carratú. Y entonces nos acusan a nosotros de tantas cosas, ¿no? Aquí un patriota cooperante de allá, en Estados Unidos, en Dale. Dale. Nos manda una foto, ya se la va a mostrar. Dice, en un lado, Carlos Fernández, el presidente de FEC, Cámara, posterior a Carmona, y uno de los leyes desde el paro 2002-2003. Enfrente al expresidente de la sala penal del TSJ Teladio, Aponte Aponte. Dime con quién comes y te diré qué eres. Como invitado dos hombres de la gusanera cubana de Miami, el director de debate Alberto Franceschi, conocido por haber sido el jefe de campaña de Sala Romeralia Fijolito, y actualmente jefe de campaña de Iván Carratú Corredió, que corres tú, para promover un golpe militar en Venezuela. Se sientan y pide cada uno de sus platos de comida interesante. Franceschi pide bistecca montepulciano, así está escrito en la carta. Y le dice al mesonero, pero ese pedazo de carne es gordo, gordo. Mira que en Venezuela los restaurantes de carne son muy generosos en su cantidad de comida. A lo que responde el mesonero, sí señor, no se preocupe, es bastante generoso el sirloin. Luego pide el magistrado risotto fruto y dimare. Yo soy alérgico a los, ¿cómo se llama los maricos? A los frutos de mar. Y dice él, dice eso lo entendí, y dice el colmo que los langostinos fuesen venezolanos. Y todos se ríen, ¡ah, ja, ja! El empresario Fernández, y que disculpen los empresarios por llamar a este señor empresario, pide pollo para Migliani y los de la gusanera mayamera preguntan cómo vamos a pagar la cuenta. Entonces responden entre todos, en partes iguales. Y dicen al mesonero, ¡ah, entonces tráigan una pastica con langosta a cada uno! Hablaron de capriles, dijeron que había que ponerle un bozal para que no hablara, porque estaba pagando la protesta y las manifestaciones. Que a María Machado había que darle tribuna porque ella no sabía lo que decía, pero que repetía como un loro lo que le escribían, y que en fin de cuentas era la única que se atrevía a decir entre líneas que había que incendiar el país, y que un día de esto se le iba a salir decirlo. Y eso no estaba mal porque eso es lo que queremos. Hablaron hasta del Tigre Fernández, que era un traidor porque se reunía con tal y cual del gobierno. La historia es larga y con más detalles. Lo cierto es que cuando pidieron el vino, uno repicó diciendo, con lo que pagamos en Venezuela, tres botellas, aquí pagamos solo una. Franceschi diciendo que todo lo que hace la oposición son brutalidades, que todos son unos arrastrados, y que hace falta un hombre como él, pero en Venezuela. Terminaron luego de tres horas, que incluyó solicitud de postres, tres leches. Pero obvio que eso en un restaurante tan fino no iban a comer ese manjar criollo. A lo que pidieron un país de limón con Arequipe y también lo rebotaron, porque no entendían que era Arequipe y debían decir dulce de leche. Terminaron pidiendo cheesecake con una bolita de helado y un fondue. Al pagar la cuenta salieron billeticos de 5 dólares, 5 y 1, e inclusive moneditas de un céntimo. Posdata, algunos venezolanos que amenamos nuestra patria y que somos mesoneros en Miami, nos venimos influenciados negativamente por ustedes políticos, derechos antidemocráticos, sin saber que vivimos en Venezuela el país de las oportunidades y en donde podemos convivir. Ahora estamos presos en este país creyendo que con una green card cumpliremos el sueño americano y por lo que veo también es fábula de Esopo, de Fontaine y del tío San. Para que no digan que yo miento, mira, ¿esto se puede ver aquí? Mira, aquí está, aponte, aponte, por aquí ando, ¿ves? Para que no digan que es mentira. Ahí están. Estos partidos de cooperantes son campeones, ¿va? Aquí está, mira, la foto. Aquí está el nombre del restaurante. Mira, aquí está Franceschi. Aponte, aponte. ¿Y de quién es amigo aponte a aponte? ¿Ah? ¿De quién es amigo aponte a aponte? Aquí está, mira. No vayan a echarle la culpa a ese mesonero que no fue ese. No fue ese el patriota cooperante. Patriota cooperante nos informa. El día 6 de noviembre, en la sala de conferencias del Hotel Mario, se dio la apertura de la quinta edición del programa de formación de líderes, juventud y destino de la nación, organizado por la Asociación Civil Forma, la financiada por la NEC. Estaban presentes 120 jóvenes universitarios en su mayoría. Asistieron Zairán Rivas y Eusebio Costa, líderes de Bandera Roja. Jaker Guerra, presidente del Centro de Estudios de la Universidad Monte Ávila. Rolando Antivero, consejero universitario de la Universidad Santa María. Daniel Yabrudi, expresidente del FCU de la Simón Bolívar. Alberto Cabave, expresidente de ese centro también. Y los invitados especiales, Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia. Andrés Scholler, concejal de Petare. Juan Miguel Mateus, director de doctrina del Partido Socialista, del Partido Socialista, Dios nos cuide, del Partido Primera Justicia y otros cabecillas estudiantiles. Un grupo de voluntad popular sacó pancartas y la gente de Primera Justicia se molestó, entre ellos Guanipa, quien optó por retirarse. Después se notó sobremanera cuando la gente de Primera Justicia no aplaudió el llamado a la liberación de Leopoldo López ni el llamado a la constituyente. La actividad debía culminar a las 5 de la tarde, terminó las 2 p.m. por serias tensiones entre los militantes de voluntad popular y Primera Justicia. Al grupo de Bandera Roja no le dieron un certificado de asistencia, se fueron molestos diciendo no nos tomaran en cuenta que ustedes son tierrugos, Bandera Roja, ¿no han entendido? Está a voluntad popular y está en Primera Justicia, por favor. O sea, hello. Patriota Cooperante Agüita y Coco nos informa. Resulta extraña una reunión celebrada el día lunes 10 de noviembre de 2014 en la Cámara de Comercio y del sector transporte en la isla de Margarita, en la que asistieron Manuel Antonio Narváez, secretario regional de la Mesa de la Unidad Democrática, Nueva Esparta, Alfredo Díaz, alcalde del municipio de Mariño, acompañado de dirigentes como Johnny Rajal, coordinador estadual de Nueva Esparta, Primera Justicia, y Juan Bautista Mata, representante regional del Partido de Voluntad Popular por el municipio de Mariño. Richard Fermín, alcalde del municipio de Juan Bautista, Arizmendi, de Nueva Esparta, y Pedro Bravo, coordinador de Primera Justicia en el municipio de Manegra. La semana pasada, me dice Agüita y Coco, te informé de las intenciones de alias El Chubo de provocar el paro del ferry para limitar los alimentos y medicina. Ahora es el transporte público y el comercio. Nos quieren sabotar las navidades. Hay concurso de Grinch. Los Grinch están alborotados. Grinch están alborotados y alborotadas. Alborotadas y alborotadas. Una residente del edificio Terrazas del Paraíso nos envió esta información. Terrazas del Paraíso. Fue una fiesta de estudiantes universitarios. La fiesta se celebró en el salón de eventos del edificio el día miércoles 5 de noviembre, un miércoles tal día como hoy. La música comenzó a las 7 de la noche, era puro reggaetón. Gritaban, Eusebio a cada rato. Decía ella, está el Eusebio. La residente cooperante nos informa que ya siendo las 3 de la madrugada se fue a reclamar que bajaran la música y los gritos. La sorpresa es que el cumpleañero Eusebio estaba ebrio y la torta estaba esparcida en todo el salón de fiesta. Había una muchacha de cabello negro, se veía mareada, pero fue quien pudo finalmente controlar al cumpleañero. Por cierto, le repetía con mucho sentimiento de culpa a la muchacha, el cumpleañero, disculpa que no te haya ido a visitar al helicoide. El cumpleañero no se calmaba y opté por llamar al teléfono del cuadrante. La policía llegó rápido y fue cuando finalizó la fiesta. Voy a averiguar quién es Eusebio para denunciarlo por no respetar a los vecinos. Te estaré informando. Yo sé quién es Eusebio, presidente cooperante. Tiene un apellido portugués. El patriota cooperante Agüita de Coco nos informa. Diosdado, fue casualmente el 7 de noviembre cuando observé la llegada de varios integrantes de la MUC y alcaldes opositores. Averigüe que había en la isla y me mencionaron algo sobre un primer encuentro de la red de participación ciudadana municipal, la cual se efectuaría en el salón de reuniones del hotel Puertas del Sol, ubicado en Por la Mar, Estado de Nueva Esparta. Fui para allá de asomado. Habían no más de 40 personas identificadas en su mayoría con la franela del partido político Primero Justicia. Observé a alias El Chubo y a Guillermo Avaledo en el presidio. Estaban todos los alcaldes opositores de Margarita y Gerardo Blay del municipio de Baruta. Había un pendón grande del Instituto de Avaledo, al que llaman Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Por ahí es donde entra la platica. Le dieron clases tarifadas por el Instituto de los Alcaldes. Habló alias El Chubo y lo aplaudieron más o menos. Pero habló a Avaledo y lo aplaudieron mucho. Y algunos se levantaron de sus asientos. Eso. Por cierto, investigué y quien pagó todos los gastos del fin de semana fue el alcalde de siempre, Richard Fermín. El alcalde del municipio de Arismendi, cabecilla de Primera Justicia en Margarita. Por eso es que todos tenían franela de Primera Justicia. Escuché a Avaledo cuando preguntó a alias El Chubo si iría al Congreso de María Machado y le respondió, no me invitaron, mejor me quedo en la isla. El patriota cooperante Caripito nos informa, ¿dónde está alias El Chubo? Esa era la pregunta de todos los presentes en el Congreso Ciudadanos Regional de Oriente que se realizó el sábado 8 de noviembre del 2014 en la ciudad de Barcelona, Estado de Ansuátil. Al inicio de la actividad dieron la bienvenida y mencionaron a María Violencia, patrocinante de la actividad. Seguí de los alcaldes Antonio Ledesma y David Molaski. Nombraron alias El Chubo y un silencio invadió el conocido Salón Colina, donde estaban presentes unas 100 personas. Algunos preguntaban en murmullo, ¿dónde está Chubo? ¿Será que confirmó su asistencia? ¿Por qué lo anunciaron si no iba a asistir? ¿Será que no quiso asistir? El Chubo continuó. El mismo libreto, las mismas palabras repetían como gallinas lo mismo de siempre. Fíjate que hablaron de delegados de los estados, quienes manifestaban sus dudas y aceptación al pueblo del Congreso Ciudadano. Ledesma le daba la espalda a María Violencia, tenía los brazos cruzados, bostezaba, se tocaba la cara a cada rato. Me dice, te envío una foto para que vean que es verdad. Al momento de declarar a los medios de comunicación se vio que María Violencia quería hablar primero, pero Ledesma no se lo permitió. Quien finalmente salió más fotografiado. Por otra parte, Caripito me dice que al momento de hacer el break, el break de, por la hora del almuerzo, la comida no alcanzó para las 100 personas presentes. Menos mal y no asistieron las 700 que manifestaban María Violencia. ¿Se acuerdan de aquellos que cientos y contamos habían 11? María Violencia, la gente se preguntaba, ¿dónde está Alias el Chubo? Mira, aquí está la foto para que no digan que es mentira. Miren la cara de fastidiado del señor Ledesma, al lado de la señora María Violencia. Brazos cruzados, le daba la espalda, parece que lo raya. ¿Quién rayará a quién? ¿Se ve? ¿Se vio ahí? ¿Se vio ahí? ¿Se vio ahí? ¿Se vio ahí? Tenía ahí en ese Congreso Ciudadano 700. Son embusteros. Escuchen, esto está bueno. Un estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello nos informa. Los incrementos de las matrículas no son casuales. El padre Francisco José Virtuoso, otro padre más, oye, rector de la UCAC, culminó su gestión de cuatro años y fue designado nuevamente por cuatro años más por parte del cardenal Jorge Urosa Sabino, el tío del alcalde de Latillo, David Molaski Sabino. Recientemente, el padre Francisco José Virtuoso, rector de la UCAC, designó a Juan Carlos Mayo Vieites como director de finanzas. Luego del incremento de la matrícula, empecé a investigar cuáles eran las causas. Descubrí que Juan Carlos Mayo, el director de las finanzas de la UCAC, fue director del Banco Real, intervenido por el Estado venezolano y detenido por el 6CPC en el año 2009, al encontrarse involucrado en los delitos de apropiación indebida y asociación para delinquir. Al descubrir esto, nos extraño entonces el aumento del precio de la matrícula estudiantil en casi un 80%. Por ejemplo, un estudiante que pagaba en agosto de 2014 la cantidad de 17.788 bolívares por el semestre, deberá pagar 20.000, perdón, deberá pagar, para el próximo 2015 deberá pagar la cantidad de 27.859, 10.000 bolos más. Esa es la universidad que movió a los muchachos para que se fueran a parar y a hacer guarimbas y ahora le aumentaron de un solo taparazo el 80%. No le consultaron a los estudiantes. Dios dado, todo esto se aleja en las enseñanzas del Papa Francisco, no meta al Papa Francisco aquí que ese señor es buena gente. Esto no es labor social, esto es solo capitalismo. Dios dado, auxilio, vivo en Chacao, soy humilde y siempre cumplo con las altas tarifas de la sed urbana. Las calles de Chacao están llenas de basura y escombros. Al parecer el alcalde Muchacho se contagió del alcalde Ocarín, premio a la ineficiencia otorgado por la comunidad de Petare. ¿Qué estará planeando Ramón Muchacho? Me pregunto cada vez que veo más basura en las calles, esto no era así. También yo vi una denuncia que estaba botando la basura y el irresponsable está en la autopista, ¿no? En un elevado y voto la basura, este señor alcalde Muchacho, cero caries, mucha basura. Patio de Cooperante nos informa. Dios dado, hay un dicho que dice, el que no la debe no la teme, contra la orilla, vamos a ver. Te cuento que Darío Eduardo Ramírez Ramírez, concejal del municipio de Sucre del estado Miranda, uno de los cabecillas de voluntad popular y actualmente prófugo de la justicia venezolana, por estar involucrado con el aviador y otros casos de Guarimba, no termina de desprenderse de las bondades del cargo como concejal. Darío Ramírez sigue viajando por Cúcuto a Bogatá y ahora me informan que lo vieron en Miami. Ya le pasé datos al Patriota Mundo para que vea que si lo ve por allá. Tiene más de seis meses y cinco días sin ejercer el cargo en el Consejo Municipal, después que se fue corriendo por San Antonio del Táchira hacia Colombia, vinculado con Lorenza Le. Los permisos le han sido renovados por cuatro oportunidades en esa Cámara Municipal. Por supuesto, sigue cobrando su sueldo y pronto le depositarán los aguinaldos. ¿Hasta cuándo estará de permiso? Señores de la Contraloría, aquí tienen pues, como decía, un caso para Bachmann, aquí está. El Patriota Mundo nos informa. Emily Bello Pardo, venezolana, activista de voto joven. Fue parte de Súmate y se presenta ante empresarios de Miami como asistente de María Machado. Está organizando a mujeres venezolanas en el estado de Florida, especialmente el Doral en Miami. Mantiene contacto con Frank Mora, quien es director del Centro Latinoamericano y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida. Entre sus antecedentes, Mora reúne el perfil de hombre de inteligencia norteamericana. Se desempeñó como subsecretario adjunto de defensa del hemisferio occidental. Trabajó para la CIA y todos sus estudios están orientados hacia la estrategia, seguridad mundial y política latinoamericana. Tiene fuertes nexos con representantes del Congreso de los Estados Unidos y con empresarios venezolanos radicados en Miami. Miembros de Benanchán, prófugos y autoprófugos, siendo uno de los que gestiona aportes de la ONG Operación Libertad Internacional. ¡Ay, María Machado! Está desesperadita. El Patriota Mundo nos informa. Miguel Ángel Capriles López, primo hermano de Enrique Capriles Radosky, salió hacia Madrid, España, el 5 de octubre de 2014. No es la primera vez que viaja este año, es su sexta oportunidad que va hacia Europa. Con razón viaja tanto. En España tiene 12 empresas a su nombre, cuyo objeto es la adquisición, explotación y venta de inmuebles. Las empresas son las siguientes. N, C, G, Banco, S, A, con un capital de un mollejero de euros. M, C, W, Urban, 73, S, L, con un capital de 3.000 euros. Inmuebles Padamo, S, L, con un capital de 3.000 euros. Inmobiliario Platanal, S, L, con una capital de 3.000 euros. Inversiones Atabapo, S, L, con un capital de 3.000 euros. Invecae, Inversiones Inmobiliarias, con un capital de 300.000 euros. Fernando Sexto, 10, S, L, con un capital de 550.000 euros. Banco Echeverría, capital de 16 millones de euros. M, A, C, L, Castellana 56, capital de 9 millones y tantos de euros. Oikos, C, G, Gestión Inmobiliaria, C, DBC de Capriles, con un capital de 120.000 euros. C, A, P, Rental, S, L, con un capital de 60.000 euros. Y Venturi Rental, con un capital social de 1.650.000 euros. Igual que Andrés Bernardo Capriles, también Miguel Ángel Capriles, otro campeón de las millas, de viajeros. Tiene durante el año unas cuantas visitas a República Dominicana y Miami. Te mantendré informado. Es que los bichos de primera justicia son así, totalmente malándolos. Pillos. Hijo de papi y mami. Ojo con estos organismos de seguridad del Estado. No son los juegos del hambre, son los juegos del poder en Amazonas. Desde el mes de septiembre hasta la actualidad se están realizando los juegos de poder organizados por la gobernación del Estado de Amazonas y la alcaldía del municipio de Átures en Puerto Ayacucho. Son 16 los equipos que participan en la contienda y los llaman los ejércitos. Y están identificados como dioses del Olimpo, los rompehuesos, los pretorianos, los indestructibles, los halcones del norte, etc. Lo curioso de esta competencia es que las personas que integran los equipos son estudiantes universitarios principalmente adectos al Partido de Voluntad Popular y Movimientos Progresistas de Venezuela. Las actividades de los juegos son policías y ladrones, travesías y campos de obstáculo al estilo militar. En la innovación de los juegos del poder realizada en el estadio de fútbol Tucanes de Amazonas, el gobernador del Estado de Amazonas, Liborio Guarillo, expresó hay que prepararse físicamente para tener el poder. Te cuento que durante la apertura se efectuó una representación de un combate entre un hombre vestido de rojo contra otro vestido de color azul por una mujer llamada Venezuela. El vencedor del combate resultó el de color azul, quien se quedó con la mujer Venezuela. Ojalá Liborio se preocupe más por el deporte y menos en guarimba y sueño frustrado. ¡Ay, señor Liborio! Masazo 11 El patriota cooperante Cupido nos informa, Dios dado, transitaba por la calle la cinta de las Mercedes y observé con sorpresa un vehículo marca W color crema muy lujoso y con vidrios oscuros sin placa. Desde aquella madrugada, con una radiante luna del mes de mayo de 2000, ese vehículo no lo había visto. ¿Se acuerdan de eso? BMW en el año 2000 en mayo. Aquí veo un acta policial, pero bueno. Después de 14 años, el vehículo que observé en San Román, frente al parque infantil Los Tocucitos, se mantiene igualito. Quedé impactado de lo conservado que se encuentra, encuentra y aproveché para tomarle una foto que te la envío para convertirla, para compartirla. Aquí está la foto, ¿ves? Del BMW. ¿Se acuerdan de ese BMW? Apareció 14 años después y está bien conservado. ¿Se ve, verdad? Mira, bien conservado. El de aquella noche de mayo, una noche de locura. Tengo una cosa. Complemento de esa foto. Apareció el BMW. ¿Quién lo tendrá? ¿Quién será el propietario? Se los garantizo que se los voy a averiguar. Patriota Mundo nos informa. Fue el día de noviembre de 2014 en el fuerte militar de Tolemaida, al sureste de la ciudad de Bogotá, Colombia. Por cierto, el embajador colombiano dio unas declaraciones bien raras. Señor Eladio Pérez. ¿A quién defiende ese señor? No es a los colombianos que viven en Venezuela. Porque a los colombianos que viven en Venezuela, nosotros los queremos, los tratamos como hermanos. ¿A quién defiende usted? Usted tiene una agencia de investigación que ya investigó lo que pasó en el asesinato de Robert Serra. ¿Qué sabe usted que no suelta la lengua? Díguelo. ¿A quién quiere proteger? ¿A quién quiere proteger? Ellos vienen y sueltan la lengua aquí, son representantes diplomáticos y esperan que no les digan nada. Son falta de respeto. Alejado de toda lógica, una declaración de este señor. Que nosotros tenemos xenofobia por los colombianos. Porque decimos que paramilitares colombianos asesinaron a Robert Serra. Eso es lo que dicen las investigaciones. No es la irresponsabilidad suya, señor Eladio Pérez. Eso es lo que dicen las investigaciones. O es mentira que aquí han entrado paramilitares colombianos. O es mentira que Álvaro Uribe armó todo un entramado de paramilitares y narcoparamilitares y desmovilizó a los jefes y dejó a los subalternos guindados. Y se han movido para Venezuela. Pero no es contra el pueblo colombiano. Nosotros amamos al pueblo colombiano. Nos respetamos profundamente. Tenemos grandes amigos colombianos. Grandes amigos colombianos. Pero usted no cesa de meter la nariz donde no debe meter la nariz. Vaya usted a saber a quién defiende usted. Yo tengo la sospechita de quién defiende. Porque yo creo que usted sabe parte de lo que en verdad se está investigando. Fue el 10 de noviembre de 2014 en el fuerte militar de Toledaima, Tolemaida, al sureste de la ciudad de Bogotá, Colombia. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Chuck Hegel, se reunió con altas personalidades del gobierno colombiano. No conforme con esto y terminando las elecciones de senadores al Congreso de los Estados Unidos, se consolidó otra reunión entre el ministro de la Defensa de Colombia y los congresistas estadounidenses, Tec Yoho, Jeff Duncan, Max Salmon, Juan Vargas, Elio Engel, Edward Royce, Gregory Mix, quienes forman parte del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con la finalidad de fortalecer la cooperación militar hacia Colombia. Llama la atención que también fue para Colombia en fecha previa el senador Marco Rubio, quien no cesa sus acciones contra Venezuela, reuniéndose en privado con Álvaro Uribe Vélez. Un patriota cooperante nos informa, la ONG Espacio Público se encuentra celebrando reuniones con tuiteros detenidos por las guarimbas y representantes de Human Rights Watch. Cuentan con el asociamiento de una persona a quien llaman Luis de León, pero en realidad se trata del prófugo Diego Arria, de Óscar, quien tiene gran afinidad y amistad con el director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa. Ahora Diego Arria se hace llamar Luis de León. Luis de León. No tiene ni siquiera personalidad para dejarse su propio nombre. Un amigo muy cercano a alias Iván nos informa. Alias Iván está muy molesto, está alterado y vive malhumorado. Dice siempre que en Romo Verde lo trataban mejor. Si está en su casa, dice la culpa es del abogado. Menos mal que no es del foro penal. El abogado no lo ha tramitado el permiso ante el tribunal para asistir a las consultas médicas. Eso no le pasaba en Romo Verde, dice alias Iván. Por cierto, está comiendo mucha pizza, ya sabe que tiene el colesterol alto y se propuso hacer ejercicio. El señor Morel Rafael Rodríguez, el mismo que fue gobernador en el estado de Nueva Esparta, tiene cuatro viajes a Miami, nada más en el 2014, y un viaje hacia Panamá de encuentro con Manuel Rosales. Dice aquí que es propietario de un tremendo apartamento establecido, un condominio lujoso con amplios jardines y piscinas, ubicado en 900 Biscayne Boulevard, número 1708 en el estado de Florida, Estados Unidos, muy cerca del mar y del centro nocturno Mecca Night Club, donde normalmente asiste. Por eso es que estaba reciente viviente en Miami y retornó a Venezuela el primero de noviembre de 2014, luego de 1510 en el imperio. Por cierto, tiene una deuda con el fisco norteamericano por 9.591 dólares, con 29 centavos. Avísale al señor, puede ser que también tenga deuda con el fisco venezolano, ya veremos. Un directivo cooperante de la Fundación, escuchen esto, estudiantes que no han sido envenenados todavía en la central. Un directivo cooperante de la Fundación de la Universidad Central de Venezuela nos envía estos datos. La presidenta de la Fundación, UCB, es la rectora Cecilia García Arocha. Los usos de los espacios universitarios, deportivos y culturales no son gratuitos. Imagínate cuánto recibe la Fundación anualmente por los partidos de fútbol y fútbol, la instalación de exposiciones como el Hiper Expo Muebles y Hogar 2014, y el Circo Los Valentinos en la terraza de los estacionamientos de los estadios de la UCB por los eventos religiosos y musicales. Este año se estima que la Fundación UCB reciba más de 17.500 millones de bolívares. Voy a pensar que es 17.500 bolívares. O sea, 17.500.000 bolívares. No hay informe de gestión de la Fundación. No son auditables sus estados financieros. Hay que preguntar qué hacen con el dinero y por qué razón no es invertido en la infraestructura, en el mantenimiento y mejora de la UCB. Bueno, la rectora es la presidenta de la Fundación. Quien tiene que explicar es ella. El directivo cooperante se pregunta dónde está el dinero de años anteriores, que también era la señora García, era la presidenta de la Fundación. Por cierto, te aviso que Víctor Márquez, quien es presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, tuiteó, nos cambiaron la flecha. Hoy con los masazos. ¿Se acuerdan que iban a llamar paro? Y lo dijimos aquí la semana pasada. El patriota cooperante Topo nos informa. Para el miércoles 26, jueves 27 de noviembre del 2014, el cabecilla de COPEI, Roberto Enríquez, estará visitando Mérida en calidad de gira turística y de trabajo. Ordenó que lo acompañen los jefes de partido de Mérida, Táquira y Trujillo. En la agenda hay entrega de obsequios navideños y cestas de licores. Aprovechan para evaluar la operación COPEI Misionero. Roberto Enríquez revisará cuántas ruedas de prensa convocaron desde octubre, cuántas visitas casa por casa efectuaron los dirigentes copeyanos, y revisará las listas de sus militantes en parroquias y centros de votación. Por cierto, Diosdado, tenemos que estar pila. Nada es lo que parece. Hay gente de COPEI en el sector San Miguel del municipio Jacura del estado Falcón, que desde el día 10 de noviembre están recolectando firmas casa por casa, alegando que los anotados en la lista recibirán del presidente Nicolás Maduro una beca y bono estudiantil de 5.000 bolívares. Alerta a todos los camaradas, esto es parte de la operación COPEI Misionero. Están engañando a la gente en el sector San Miguel del municipio Jacura del estado Falcón. COPEI Misionero recogiendo firmas y diciendo que Nicolás le va a entregar 5.000 bolívares de una ayuda de un bono estudiantil. Paseando otra vez por Maturín, me enteré por un patriota cooperante que la ciudadana Sandra del Valle Jiménez Mendoza, quien se desempeñó en la dirección de administración de la alcaldía del municipio de Maturín. Fue removida del cargo sin mucha bulla por su hermano Guarnas Jiménez Mendoza, de Voluntad Popular, y actual alcalde de Maturín. Para evitar denuncias por parte de las UBCH del PSUV, esta ciudadana cobraba entre 5 y 20% de las comisiones por cada contratación. ¡Ay Dios querido! Continuando con mis viajes, me fui para el estado Tácher, me conseguí un buen amigo que trabaja en la alcaldía de San Cristóbal, y me mencionó que la alcaldesa Patricia de Ceballos, de la MUC, Voluntad Popular, no se la pasa en la alcaldía, despacha de Caracas. Es fiel cliente de la leonilla Láser. El amigo me mencionó que paga sus boletos aéreos con cargo a la partida de viáticos y pasajes a la alcaldía. Mi amigo me preguntó si eso era correcto. Terminamos los mazazos por aquí, por este lado, y tenemos listos nosotros. Listo. Démosle pues. Vamos a darle de una vez con los carretadores. Dale. En una red de prensa nacional, con algunos funcionarios del partido de gobierno, me acusa de terrorista y que estoy formando un movimiento militar y civil en la Florida, desde el exilio, para tumbar y derrocar al gobierno de Maduro. No hay nada más mentiroso o falso, porque primero que no estoy haciendo ningún movimiento terrorista. Auspiciamos una junta cívico-militar de gobierno. Auspiciamos organizarnos en los cuarteles, en la resistencia, en el exilio y en las redes sociales. Es una organización política, no es un partido. Estamos proponiendo al almirante Carratú y yo, constituir un movimiento horizontal, una organización político-social, una organización que impulse la insubordinación militar, que impulse la ruptura de las fuerzas armadas, que impulse el derrocamiento de la dictadura chavista. Y además de ello, quienes son terroristas y quienes son cuerpos represivos, es el gobierno, las fuerzas armadas en este momento y los cuerpos policiales. Además, las milicias bolivarianas y los grupos paramilitares armados, desde hace mucho tiempo, para remeter y asesionar a los ciudadanos. La mejor recomendación que yo le puedo hacer al gobierno es que se encierre en Miraflores, porque se acaba de chunqui. ¡Gracias! 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 ¿Y eso es porque son unos solos? Porque no hay más, pues. Nosotros dijimos que se vengan para acá, que le vamos a dar dos cocorronazos para que cojan mínimo. No dejen Miami, que se vengan para acá. Que se vengan para acá. Luego habla que el Estado es el que tiene contactos terroristas y que se mueve, y ahí está el señor Lorenz Salé, amigo de ellos, de los mismos grupos. Por cierto, ¿hablaste esta semana con alguien, Carratú, para comprar unas cosas? ¿Hablaste esta semana con alguien para comprar algunas cosas? ¿Cómo hay patriotas cooperantes por todas partes que nos informen? Y yo seguiré informando de lo que hablaste en cualquier momento. Vamos a ver el siguiente video, siguiente caretabla, por favor. Vamos a ver el siguiente video. El señor Ricardo Montaner y Juanes colgaron esta foto en solidaridad con los estudiantes venezolanos. La foto fue subida a la cuenta de Facebook de Montaner, donde ya ha alcanzado más de 83 mil me gusta. Y el puertorriqueño Luis Fonsi colgó esta imagen en Instagram, donde sostiene su iPad con los hashtags Pray for Venezuela u Oren por Venezuela. Y todos somos Venezuela. El español Alejandro Sanz no se quedó atrás en las redes sociales. Mucho ánimo, Venezuela. Que se oiga tu voz, escribió el cantante. Otras celebridades como Ricky Martin, Paulina Rubio, Demi Lovato, entre otros, también repudiaron la ola de violencia que atraviesa el país. Los 43 estudiantes desaparecidos hace 41 días en Iguala, Guerrero, fueron asesinados, esto de acuerdo a la versión difundida por el gobierno mexicano. Según la versión oficial del procurador de justicia, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a los estudiantes que viajaban en los cuatro autobuses. El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designado en la comunicación interna de la policía municipal el código A5, fue quien dio la orden. Los policías detuvieron primero a tres normalistas. El resto de los estudiantes continuó su camino en los buses y fueron detenidos violentamente por la policía de Iguala. Los trasladaron en patrullas oficiales a un punto intermedio entre Iguala y Cocula. En ese lugar los policías entregaron a los 43 normalistas a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Los policías detuvieron otros funcionamientos que han hecho un nuevo WOjo. Una señora que se llama Rihanna, Madonna, un tal Jared Leto que ganó creo que el Oscar y todo. Y ese día que ganó el Oscar sacó un SOS Venezuela, Romeo Santos, Demi Lovato, Ana Gabriel, mexicano, Carlos Bauter, Willy Colón, Lucero, mexicano, Carlos Vives, Mar Anthony, ¿no se han enterado de lo que pasó en México? ¿De la? ¿De la USAI, Carlos Vives? Ah bueno, imagínate tú, imagínate tú, embajador de la USAI. ¿Eso no se ha enterado de lo que pasó? Y esos que sacaron aquí en Venezuela aquellos aztecos, ¿no te acuerdas? Que salía esta señora de La Vega, casi llorando. En Altamira entraron el señor Zarco y la otra señora Ibarra y otras señoras ahí. Salieron diciendo, en Altamira están matando a la gente y no sé qué, echando un cuento de una mentira. O la señora María, ¿cómo se llamaba? María Conchita. No existe lo que ha pasado en México. Al loco este, el Soto Bararroyo, no existe lo de México. ¿No? La hipocresía, si no hay dólares, no hay sos. Parece que era muy claro que fue una campaña pagada contra el pueblo de Venezuela para dar la impresión ante el mundo que en Venezuela había una masacre. Y los verdaderos asesinos, los verdaderos asesinos, los que promovieron esto, echándose fresquito. Bueno, ahora está en preso uno y va a ser juzgado y debe ser condenado. Digo yo, debería ser condenado ante todo lo que tiene. Eso le corresponde a la justicia. Que por cierto, llegan y dicen que es que no hay despacho, ¿no? Es que él se ha negado a ir porque él dice que hay que cumplir el mandato de la ONU. No sé qué mandato de la ONU. No quiere ir a los tribunales. Está bien, no vaya. No vaya. De ese bomba, pues, y no vaya. O sea, nosotros no vamos a obligar porque nosotros respetamos los derechos humanos. Mentirosos, son manipuladores. No están los artistas que decían eso. Sos Venezuela. Y no es por echarle, de alguna manera, leña al fuego a lo que ocurre en México, ¿no? Que se investigue lo que tenga que investigarse ahí. Ahí dicen que hay aparentemente unos culpables. Aquí también en Venezuela hay unos culpables. Aquí fue la oposición venezolana. Allá parece que hay un señor del gobierno, alcalde, involucrado en los hechos. Entregado a los, a los, no se me esto, los grupos de, bueno, creo que son paramilitares también. Ligados y vinculados a carteles de drogas. Eso no pasó en el mundo. Para el gobierno de Estados Unidos no se preocupa por eso. La preocupación del gobierno de Estados Unidos era si no habían derrocado a Nicolás Maduro. Esa era la única preocupación que ellos tenían. Y vamos a revisar. Y allí no lo revisa nadie el desastre que tienen en Guantánamo. O que no le acatan las órdenes que da la ONU en el sentido de levantar el embargo contra Cuba. Sí, señora Condoleza Ray, nadie les para. El propio tigre de papel. Nadie les para. Solo están al mundo para hacer daño, parece. Esa campaña que pagaron. ¿De dónde vinieron esos dólares para pagarle a estos señores a Madonna, a Yareleto? Gente que le preguntaba, ¿dónde queda Venezuela? No tenía ni la más mínima idea de dónde quedaba Venezuela. Ah, ¿en los de CNN? ¿Ah? ¿Los mercenarios, los miserables de CNN? ¿Qué ha pasado con CNN? ¿El informado Cala? ¿El muy informado Cala? ¿O el señor Rincón? ¿O la otra señora? ¿Qué ha pasado? Era contra Venezuela, ¿vale? Era contra la revolución bolivariana. Ellos saben que si golpean a la revolución bolivariana le están dando un golpe certero a los movimientos progresistas de este lado del mundo. A los movimientos que han levantado y ha dejado escuchar la voz de los pueblos. ¡Qué pena y qué tristeza! Ojalá la hicieran los artistas esos venezolanos que andan por allá, una artista venezolana que andaba por allá, que vive en México por cierto, que no regresaba más a Venezuela. ¿Qué dirá ahora? Esta señora Ana Gabriel, por Dios, hipócrita, como dice ahí, es donde dice que por la plata baila el mono. Por la plata baila el mono. Por la plata baila la mona. Les dieron plata por una campaña y queda demostrado ante el mundo que fue una campaña planificada y ejecutada para hacer quedar ante el mundo que en Venezuela había exterminio. Y lo que ha ocurrido en otras partes del mundo ni lo mencionan. Bueno, aquí seguimos en pie de lucha, levantando nuestra bandera de la dignidad de un pueblo. Voy a repetir la etiqueta. Etiqueta. Numeral Maduro Pueblo Presidente y Numeral Ley Habilitante Protege al Pueblo. Numeral Maduro Pueblo Presidente y Numeral Ley Habilitante Protege al Pueblo. Vamos a escuchar a otro señor. Lo del señor es por la hora, pero vamos a escucharlo. Cada día se hace más necesaria la necesidad de plantearle al país una salida a esta crisis política. Voluntad Popular decidió asumir la convocatoria de un proceso de recolección de firmas para llegar a la Asamblea Nacional Constituyente. activar el artículo 347 de nuestra Constitución y por vía popular, por iniciativa del pueblo venezolano, a ser la primera constituyente en toda la historia de Latinoamérica que sea producto de la voluntad del pueblo venezolano en general. Los resultados parciales son los siguientes. Por la opción del SID, 2.502.458 votos que representa el 71.21%. Por la opción del no, 1.011.976 votos, lo cual representa un porcentaje del 28.79%. El 15 de diciembre de 1999, el pueblo venezolano protagonizó la gesta histórica que construyó la nueva Carta Magna, la Constitución del siglo XXI, 13 años de logros y avances de la Revolución Bolivariana. Claro, este señor no le puede pedir que diga que la constituyente del año 99 fue llamada por el comandante Hugo Chávez en cumplimiento de su promesa electoral, del compromiso que asumió con el pueblo y que el pueblo en la Constitución del año 61 no podía llamar a constituyente. No podía llamar. Lo hizo el comandante Hugo Chávez porque era un demócrata y era presidente de la República y puso su cargo a la orden de los constituyentes. Puso su cargo a la orden de los constituyentes. No le podemos pedir a esta gente que tengan ningún tipo de desprendimiento político. Pero además él habla de la Constitución, el artículo 347, de esta Constitución que está aquí. Ese artículo está ahí gracias a Hugo Chávez. Gracias al comandante Hugo Chávez. Gracias al comandante Hugo Chávez. Y no solo ese artículo, esta Constitución es el chulo del comandante Hugo Chávez. Pero ustedes son, tienen no sé cuántos meses recogiendo firmas y ahí que llevan supuestamente 25 mil. Le faltan 4 millones. Pero ya llevan 25 mil. ¡Dale, dale! Dale a la piñata, échala para el suelo, queremos caramelo. Así está la gente de ese partido. Están fundidos. Fundidos de aquí. Y de aquí, ¡uh! recontrafundidos. No tienen alma, no tienen corazón. Vamos a escuchar el siguiente video con la esperanza de la juventud. Arrancando. Yo en lo particular no comparto la tesis de la constituyente. Pero tampoco reniego de los compañeros que la promueven, porque eso está en la Constitución Nacional. Las elecciones parlamentarias son una estación a la cual a lo mejor vamos a llegar. Convocamos este sábado 22 de noviembre a una gran jornada nacional constituyente para que todo el país salga a activar el cambio urgente. Mientras unos llamaban a constituyentes y a otros temas, nosotros decíamos, vamos a concentrarnos en lo que necesariamente el país está esperando, que se logre un cambio en la institución más importante del país y que sea el motor de la transformación de Venezuela, de una forma definitiva. No es suficiente la declaración de la boca para afuera de que estamos unidos. Yo creo que hay que demostrar que realmente estamos unidos. A buen atajo de loco, ¿ah? A buen atajo de loco. Por cierto que este señor, el mejor amigo de Lorenz Alec, alcalde de Ledesma, según Lorenz Alec, no lo dije yo, lo dijo Lorenz Alec, y él por supuesto salió a desmentirlo, ¿no? Los cobardes son, que no van a asumir a pesar de que hay fotos, abrazados, cantando con tortas de cumpleaños, haciendo hasta el trencito, pero en una fiesta por ahí. Dice que a lo mejor llegamos a las elecciones parlamentarias. A lo mejor llegamos. 2015 tocó las elecciones parlamentarias. Eso no le decide usted, señor, señor Ledesma, a menos que usted tenga preparado algo para el pueblo de Venezuela. Otra de esas cosas que usted prepara y después dice, yo no fui, no sé nada, así tiene más de 60 años mintiendo del país. Yo no fui, yo no hice nada. Absolutamente. Qué pena y qué tristeza. Con quienes no pueden, no tienen palabra y no la pueden sostener en el tiempo. Por eso uno escucha gente como Carratú, yo preparando un golpe de Estado, y su socio, su jefe de campaña, diciendo que estaban preparando un golpe de Estado. Por eso los escucha ellos. Diciendo aquí públicamente, o participando el 11 de abril en un golpe de Estado, y después, no, yo no sé nada, no me invitaron, yo no sé nada que ver con eso. Así son, no hay palabra, no hay responsabilidad en la derecha venezolana. Por eso el pueblo los tiene pillados a toditos. Vamos a seguir escuchando. Esta es una joya esta que viene. Con todos los recursos que han ingresado a Venezuela en estos últimos 15 años de bonanza petrolera. Hace 15 años el precio del petróleo estaba a 8 dólares por barril. Diez años después llegó a estar a 150. Ahora está al medidor de... Eso es una cantidad de recursos inimaginables que lejos de invertirse en bienestar, en saldar las deudas, en infraestructura, en oportunidad, en creación de empleo para todas las familias venezolanas de una Venezuela que hoy está viviendo la peor destrucción económica, institucional y moral de su historia. Son 15 años de lucha por alcanzar la justicia social, la soberanía, identidad e independencia. Estoy reivindicado. Así me siento. Y con el amor de las mujeres venezolanas y el respeto del pueblo venezolano, yo solo vine aquí a dar mi vida y mi mejor esfuerzo para reivindicar la nobleza y la grandeza del pueblo de Venezuela, de la patria de Simón Bolívar, de la patria de nuestros padres, de la patria de nuestros hijos. A eso vine yo aquí. Económicamente, seguimos creciendo. Las inversiones en la faja del Orinoco, la producción petrolera, junto al esfuerzo por construir un nuevo sistema financiero público y la recaudación no petrolera, que gracias a la buena administración de recursos, se invierten en un fondo especial para las grandes misiones. Un esfuerzo que es reconocido por las Naciones Unidas al ubicar a Venezuela entre los primeros países es en cumplir con las metas del milenio. Desde el primer momento este gobierno llegó a gobernar democráticamente. Aquí llegamos de una vez el primer día a trabajar, a cumplir el compromiso asumido con Dios, con la patria y con todo un pueblo que es un pueblo grande, que es un pueblo bueno, que es un pueblo noble, pueblo que llevo aquí recogido en el corazón. Trabajo y esfuerzo junto a la patria grande hicieron que la revolución dijera presente en el universo con los satélites Bolívar y Miranda, telecomunicaciones y observación remota. Los acuerdos con otros países crean fortalezas para construir ciudades socialistas, abrir nuevos empleos e industrias, repotenciar e iniciar obras en hospitales, da oportunidades de transporte. Estos acuerdos refuerzan las bases de la sociedad, los niños, la familia, la educación, para ellos existen proyectos como Canaima. La estrategia trazada a futuro para hacer de Venezuela un país próspero, feliz y seguro forman parte del legado que construimos juntos siendo Chávez desde nuestra trinchera. Como dice Jean-El Furrial, coge abón para que la aves amargada. Lo que nos dijiste es que cuando estaba 8 dólares tú y los tuyos se robaban el diferencial. Lo que nos dijiste es que cuando estaba 8 dólares tú y los tuyos negociaron la faja petrolífera del Orinoco como faja bituminosa del Orinoco. Lo que nos dice es que tú y los tuyos vendieron nuestro petróleo o intentaron venderlo a 10 dólares por barril cuando el precio es mucho mayor y ustedes se robaban la plata de la diferencia. Tú y los tuyos, pues. Eso no lo dice. Eso no lo dice. No dice que tú y los tuyos disfrutaron y gozaron con la ola de privatizaciones que hubo aquí y se aprovecharon ustedes de lo que era de todos los venezolanos. Eso no lo dice porque no tienes suficiente valor ni coraje para decirlo porque es una amargada. Una gran amargada. Tú y los tuyos acabaron con este país. Esa burguesía enferma, parasitaria. Una burguesía sin ningún tipo de vergüenza ni ética posible. Pero bueno, así son las cosas hasta que llegó Chávez y mandó a parar. Y mandó a parar. ¿Ah? Tenemos otro video ahí donde demuestra cómo está la oposición. Después no quieren que uno se ría de ello. Hoy parece que reapareció el señor ese Guillermo ¿no se llama? El que estaba en el juego de béisbol echándose su curdita el jueves pasado. Cuando el patriota cooperante nos pasó me dijo que ya 12 se las había contado. 12 llevaba. Bueno, estaba ahí. Fue el que acabó el béisbol y se apareció. Después que dijo que él se iba de la MUC ya le había cumplido una etapa. Parece que al inecto que nombraron nadie le para. Parece. Porque le volvieron a nombrar al que estaba. Milos Alcalá ya anda muy bravo. Muy bravo porque ese era el cargo que él quería y que por eso no le paraban. Y reapareció otra vez el señor Ramón Guillermo Aveledo. Todo el que respira aspira. Yo se lo dije aquí. El que tenga dudas revise lo que yo dije lo que yo dije cuando el señor salió. El ángel se va a presentar y decir yo uní a la MUC durante tanto tiempo. Yo soy el líder. Vean esta ridiculez que pasó hoy y vean cómo anda la derecha venezolana y después yo voy a comentar. Bueno, vamos a verlo. Dale. Pues la mesa es la que traza las líneas, la mesa es la que da las orientaciones y a nosotros nos toca ejecutarla con lo mejor de nuestra disposición y con lo mejor de nuestra capacidad. Si hay alguna pregunta con mucho gusto. Alex. Bueno, vamos a escuchar rápidamente si tenemos tiempo para conversar directamente con el director ejecutivo de la MUC. Exactamente cuál es el pronunciamiento que ustedes hacen al país en relación a los dos diputados. Estamos haciendo un llamado de atención en lo que está ocurriendo en el caso de los diputados Ismael García y Juan Carlos Caldera es absolutamente inaceptable. Bueno, eso es como un cuadro para montar. Ustedes vieron a Enrique hablando por teléfono mientras hablaba a Beledo. No le estaba parando. La cara del señor Ledesma allá atrás el propio poema. Luego está el saltatraidor sapo delator saltatalanquera sinvergüenza de Ismael y es el que provoca esto, para que vaya a declarar y dice ande a declarar sobre lo mío que te van a preguntar sobre lo mío y llega este señor alias Chubo y está dando este una rueda de prensa y se va a declarar por allá. ¿Quién manda a quién? ¿Ah? ¿Hacía esa derecha venezolana? Y entonces salen a defender a un señor que recibió unos sobres con plata. Él mismo lo admitió ¿Cómo se llama eso? Este, ¿qué onda dicen? Dicen los abogados a confesión de parte relevo de prueba. Él mismo lo admitió que recibió la plata de una extorsión y después vienen las explicaciones que quieran pero él recibió la plata o defender a una persona como este señor que no tiene el coraje cuando digo señor porque son las once Ismael García que no tiene el coraje de defender con su palabra lo que él dijo sobre el compañero Hugo Carvajal. Allí demuestre, no puede notar su prueba de lo que usted dijo porque son falto de coraje. Falto de coraje. Pero así está la derecha la rueda de prensa y se para a leer el chuvo a hablar por allá y el otro no le para hablando por teléfono qué desastre. Eso es un cuadro para el pueblo de Venezuela para esos ninis que andan por ahí que llaman mal llamados ninis esa es la dirigencia que tienen ustedes esa es la dirigencia que tienen ustedes. Qué pena. Bueno, qué pena para ustedes nosotros somos felices con eso que ocurre. El pantallerismo y reapareció el salvador de la MUC a Beledo. Y se lo dijimos aquí todo el que respira aspira todo el que respira aspira. Bueno, son las once de la noche me informan que ganó la Guayra. Ay, Dios mío tenemos tiempo que no ganamos dos jueguitos seguidos. Tenemos tiempo a la Guayra de cuatro hasta no me vayas a mentir Hernán que se ha llegado. Cuatro, tres ganó la Guayra. Bueno, estrenamos hoy nuevo horario de nueve miércoles de nueve a once de la noche. Nos encontramos bueno, en este programa a la orden de ustedes compañeros, compañeras, los señores amargados que ven este programa no me echen la culpa a mí. Este programa desaparecerá. Por ejemplo, los caretablas desaparecerán cuando ustedes dejen hacer esa ridiculeza. ¿Qué hacen? ¿Cómo saco yo este programa entonces? Los mazazos cuando ustedes no dejen el rabo afuera donde lo dejan. Dejen de conspirar cuando se convierten y este programa desaparecerá porque yo estoy obligado a decirlo. Ahora, lo que nunca va a desaparecer es la enseñanza del comandante Chávez. Si ustedes se comportan como demócratas, yo elimino estas dos cosas del programa y me dedicaré solo a pasar los videos del comandante Hugo Chávez para recordarnos a todos. Muchísimas gracias por su atención a todos y a todos. Muchísimas gracias por habernos escuchado y visto y recuerden, esta constitución ley de leyes. Hoy 12 de noviembre homenaje a Alías de los Taizas. Hoy 12 de noviembre el Taizas propuso República Bolivariana de Venezuela. Buenas noches. Buenas noches.